hola cómo estás bienvenida o bienvenido a un nuevo capítulo impulsión de vida psicología hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es la obsesión que tienen las personas psicópatas narcisistas con el dinero y vamos a ampliar bastante este tema porque hay demasiados puntos valiosos e importantes para tocar porque hablaríamos de una obsesión por parte de las personas psicopatas narcisistas hacia el dinero porque el dinero es una de las más grandes fuentes de control y sometimiento de otros seres en el mundo y recuerda que habíamos hablado en algún otro vídeo acerca de que el último poder que pueden llegar a tener en sus últimos días es el dinero porque todos los demás se deshacen y al final para poder seguir controlando y manipulando y sometiendo a otros y haciendo daño a otros siendo ancianos siendo ya unas personas adultos mayores es la plata hay diferentes manifestaciones de este control y sometimiento por ejemplo tenemos el hecho de no dejarte trabajar y no dejarte estudiar porque ambos elementos tienen que ver con la libertad con la capacidad de expandirse y sobre todo con la capacidad de decidir mejor cuando uno no tiene educación o cuando no tienes trabajo las puertas se cierran obviamente el trabajo te da dinero pero el estudio también te puede dar dinero o por lo menos vas a aprender formas de hacer tu dinero de forma legal de forma digna y eso es lo que no quieren y por eso siempre van a estar intentando sabotear todo lo que tenga que ver con tu desarrollo personal tenés que pensar que ellos pretenden que vos seas su esclavo y el dinero es un elemento esencial en el mundo todos necesitamos el dinero para hacer los intercambios de productos y servicios pagar impuestos pagar educación salud y si no tienes dinero o tienes poco dinero los psicópatas y las psicópatas te tienen a vos porque tienen la posibilidad de manipularte y de chantajearte para que vos hagas cosas que ellos quieren te van a ofrecer una supuesta ayuda te van a ofrecer eso que vos necesitas en ese momento pero obviamente que esta ayuda no es real ellos siempre tienen unas bajo la manga y nada es gratis en sí pero con las personas psicópatas es mucho peor lo pagas mucho peor es muy importante entender que el dinero es un elemento que tenemos que tener en nuestra vida no podemos huirle al dinero o quedarnos con esos paradigmas sobre el dinero erróneos como que es sucio o que la gente que tiene dinero es mala por más que haya gente mala que tiene dinero también hay gente mala que no tiene dinero o sea eso no tiene nada que ver muchas personas podemos llegar a crecer con paradigmas erróneos acerca del dinero no se trata tampoco de apego o no al dinero se trata simplemente de darle la importancia que tiene y eso significa que siempre tenés que luchar por tener tu trabajo tener tu carrera o algo tener tu emprendimiento tuyo que no dependa de nadie más que no sea depender del dinero de alguien más porque ese es un error fatal y te ata a otras personas te ata a las personas dañinas porque las personas dañinas son las que están esperando o ellos buscarte para ofrecerte una supuesta ayuda y en realidad te están esclavizando porque después te van a chantajear después te van a pedir el doble y vos vas a vivir para ellos eso es lo que pasa con los gobiernos todos no tienes que vivir de una pareja no tienes que aceptar vivir de tu familia de que tu familia sea quien te dé el dinero que te esté pasando dinero ni nada de eso ni menos que menos de un gobierno de una institución vivir de un plan social no eso te esclaviza eso te te cierra las puertas te cierra la capacidad de decidir y de decidir tener una vida mejor el dinero al final para los psicópatas es un medio de control y ellos aman el control así que la plata siempre va a estar ahí como un foco de atención porque saben que hay mucha gente que necesita ese dinero no o quizás no dinero pero necesitan salud que se paga con dinero o necesitan una casa que se paga con dinero al final siempre es un poco el centro de atención y por eso es que ellos están obsesionados con eso los y las psicópatas narcisistas son materialistas porque otra cosa no conoce dentro de lo que es su cosmovisión del mundo no llegan a la parte emocional ni mucho menos a la parte espiritual así que solamente están aferrados a todo lo que sea materialismo y el dinero forma parte de todo esto ellos creen que pueden ser algo por tener plata creen que y acumular y acumular les llena algo pero nunca van a llenar su vacío y son personas tacañas desde luego y no les interesa el bien ajeno ni siquiera les interesa disfrutar de ese dinero muy probablemente la mayor parte del tiempo no lo disfrutan no son felices por tener tanto dinero solamente les excita sumar un dólar más a su cuenta como lo que pasa en algunas empresas tanto públicas como privadas donde hay prácticamente una esclavitud de los empleados donde trabajan por dos pesos no les pagan bien el sueldo los tratan mal hay mucha violencia dentro a pesar de que la lógica es que tendríamos que buscar más productividad porque una empresa si trabaja mejor va a generar más dinero pero no es como que ellos les excita y les divierte mucho más el hecho de que estén sufriendo trabajando en esas condiciones además las personas todos los psicópatas y narcisistas pretenden ganar mucho dinero pero sin hacer nada o sea son socialmente inútiles nada tienen para aportar porque sus objetivos son vampirizar todo lo que encuentran ellos parasitan a los demás viven de los demás y venimos hablando sobre la vulnerabilidad de las víctimas pero ellos también viven de el poco dinero o el mucho dinero que pueda tener una persona hay psicópatas que eligen específicamente víctimas que tienen dinero que tienen buen capital que tienen un buen trabajo para vivir de esa persona pero pueden elegir a alguien que sea de clase media o incluso de clase baja pero que trabaje obviamente y gane su plata se meten con esa persona para vivir de esa persona esto trasciende realmente la clase social o la cantidad de dinero que pueda tener la víctima la vampirización y la parasitación es algo que es inherente a este tipo de personalidad y siempre van a intentarlo ya sea por el lado económico e incluso por el lado emocional desde luego hay algo llamado abuso financiero no sé muy bien si estará regulado si se puede denunciar calculo que algunas de estas actitudes sí pero suelen vivirlos por ejemplo las parejas que se separan y uno de los miembros es psicópata narcisista esto de no pasar dinero a los hijos por ejemplo es una batalla que la escucho bastante el hecho de que empiezan estos juicios por diferentes motivos y entonces vos te tienes que defender porque te ponen denuncias tienes que buscar un abogado y todo eso es hacerte perder el tiempo obviamente lo hacen a propósito lo hacen para molestarte para hacerte daño luego las estafas económicas no muchas víctimas no solamente fueron estafadas emocionalmente sino económicamente incluso terminan quebradas porque estas personas se quedaron con todo porque les hicieron firmar contratos falsos les pidieron que tuvieran confianza y los chantajearon y entonces se quedaron con todo con un negocio con una inversión o lo que sea otra forma de abuso financiero ya estando todavía en la pareja es el control de ingresos y egresos de la víctima como ellos terminan gestionando todo el dinero y no permiten que gasten nada ni que inviertan nada sino que ellos son los que controlan el dinero y cómo se gasta y esto no solamente pasa en las parejas también puede ser de una madre a un hijo o un padre a un hijo o al revés porque también hay hijos psicópatas narcisistas lamentablemente y lo hacen con sus padres que controlan el dinero aunque parezca absurdo finalmente muchas víctimas también quedan endeudadas a causa de el psicópata o la psicópata de turno otra situación que puede ocurrir alejados un poco de las relaciones afectivas es el hecho de que puedes encontrarte con gente que pretende asociarse con vos para aprovecharse de tus ideas y de todo el trabajo que vos hagas para que hagas todo vos para que inviertas todo tu dinero vos pero ellos ser parte de ese proyecto para tener esas ganancias pero no hacer nada necesitamos cambiar nuestra percepción y nuestros paradigmas acerca del dinero porque muchas personas crecemos creyendo que es algo sucio y es algo malo cuando en realidad es solamente un elemento para hacer intercambios lo usamos en todos los ámbitos necesitamos del dinero porque ese es el medio que usamos para vivir para intercambiar bienes y servicios tenemos que luchar por tener siempre cada uno de nosotros nuestro propio dinero para poder llevar a cabo nuestros proyectos de vida para tener una vida digna para poder irnos de esa casa donde están esas personas maltratadoras y abusivas para poder cambiarnos de trabajo y quizás empezar a emprender algo y necesitamos espalda necesitamos un capital para poder generar otro trabajo quizás mejor para proyectos sociales también necesitamos capital dinero necesitamos tener un ingreso para poder seguir invirtiendo en nuestros proyectos entonces suele pasar que la gente también es juzgada por tener dinero por querer hacer dinero la gente que no tiene mala intención porque la gente que señala generalmente son manipuladores que pretenden que no puedas lograr lo que quieres si vos querés tener un trabajo mejor te van a decir que sos ambicioso seguramente la persona psicópata de turno te puede llegar a decir muchas de esas cosas que vos buscas cosas materiales solamente te importa el dinero son muy vanidoso cuando en realidad vos lo estás haciendo porque es la lógica porque necesitas de ese dinero porque tienes que tenerlo para poder seguir creciendo tu proyecto vital o tu proyecto social pero ellos no quieren que eso pase por eso es que atacan esa parte así que hay que tener mucho cuidado con todas estas ideas acerca del dinero como algo malo porque también tienen que ver directamente con psicópatas y narcisistas y desde el poder se han encargado de difundir estas ideas para que las personas no tengan plata para que no puedan llevar a cabo sus proyectos su desarrollo personal para que no puedan elegir y siempre tengan que estar como esclavos sometidos a las personas que sí tienen el poder adquisitivo es muy delicado es muy probable que tampoco te lo hayas planteado de esa forma pero si te pones a pensar ellos se encargan de sabotear todo lo que a vos te abra las puertas para estar mejor y sobre todo para estar lejos de ellos siempre lucha por tu libertad y eso significa que siempre luches por también tener tu propio dinero por tener tus ahorros por tener tu trabajo por tener la capacidad de generar dinero siempre no dejes de luchar por esa libertad también no podemos estar dependiendo también de esas cosas que son externas a nosotros y sabemos que los psicópatas y narcisistas no son no tenemos que estar luchando con ellos no tenemos que estar intentando hacerlos cambiar de opinión o intentando que hagan las cosas bien porque eso no va a pasar y es por eso que es muy importante que siempre estemos libres de estas personas y eso incluye también ser libres financieramente de estas personas lo más posible y no solamente de la persona manipuladora de turno sino de todo el sistema psicopático en el que estamos metidos si te gustó este capítulo dale un me gusta déjame un comentario que voy a estar encantada de leerte compartir este capítulo que es tan importante que sigamos expandiendo todo el conocimiento para que más personas abran los ojos si no te suscribiste todavía te invito a hacerlo porque tenemos dos vídeos por semana además te voy a dejar un regalo abajo si todavía no te descargaste el ebook de banderas rojas te lo voy a dejar en la descripción y en el primer comentario fijado nos vemos la próxima chau